Y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, designó a Rubén Pérez Gallardo Ojeda como comisionado para la zona de Tierra Caliente. Miguel García Tinoco, corresponsal en Michoacán, nos informa. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto desde Morelia, Michoacán. Desde la Casa de Gobierno del Estado, donde hace unos minutos, hace unas horas, más bien dicho, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, anunció programas sociales para el desarrollo de la Tierra Caliente Michoacana. Porque mañana estarán precisamente en el corazón de esta zona del sur de Michoacán con Ildelfonso Guajardo, secretario de Economía Federal, para entregar recursos a pequeños y medianos comerciantes. Esto con el fin de reactivar la economía tan lastimada durante los últimos meses por cuestiones de la inseguridad y la violencia sufridas allá en aquella región de la Tierra Caliente. Se ha nombrado como comisionado para el desarrollo social de esta región de Michoacán. A Rubén Pérez Gallardo, él es subsecretario en la Secretaría de Gobierno, hoy tomará esta función de ir a coordinar todos los programas sociales que se apliquen por parte del gobierno del Estado y el gobierno federal en aquella zona, en aquella zona, como te desea, donde hubo mucha violencia. Hoy está más tranquilo todo, hoy reanudaron las clases ya en toda la Tierra Caliente, fundamentalmente los municipios de Parácuaro, de Mújica, de Apatzingán. Ya aparentemente no hay ninguna escuela ya sin clase. Y déjame comentarte que también las corridas de autobuses ya fueron reanudadas sin mayor complicación. Las carreteras están vigiladas. Lo decía también en la conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Jesús Reina, que ya no hay bloqueos carreteros, ya no hay nada que impida al autotransporte viajar a aquella zona que resultó afectada a consecuencia de los bloqueos carreteros. Eso es lo que te puedo informar desde Morelia, Michoacán. Hasta aquí mi reporte. Gracias, querido Miguel García. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias, querido Miguel García.